Uy, se está robando los panes, se está robando los peres, se está robando los panes del perro, ya se sacó dos, cuantos más, ya va por otro, ya va por otro, ya va por otro, está distraído el enemigo, se va a sacar el otro, se va a sacar el otro, ay, se sacó otro, se sacó otro, se sacó otro panes, se sacó otro panes, se sacó otro panes, ya está lleno, ya está lleno, ya está lleno, tanto panes, ya va con tres, listo, ya terminó ese, ahora va por el otro, se va por el otro, se va por el otro, se va por el otro, espero que está distraído el panes, si, bye, se sacó otro, se sacó otro panes, se sacó otro, ya está listo, 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 ya está list Uy Firulais ya va por el quinto pan Uy quinto pan Ya corren el quinto pan Firulais Tremendo Y aún no se han dado cuenta nada No se han dado cuenta los Los servidores de la panadería Firulais está contento comiendo pan Ya va por el quinto Listo, se termino Se fue por el sexto Ya se fue por el sexto Uy acá hay que todavía Los otros sanos Se fue por el sexto Zulpan número 6